Qué bonita eres por las mañanas, qué bonito verte desarreglada Y sin maquillaje luce más tu cara amor Iluminas todo con esa sonrisa y no necesitas cuerpo de revista Para verte bien mi amor Te confieso que me gustan tus defectos y hasta me gustan tus celos Cuando voy a alguna parte es difícil no amarte Y es que tus ojos me motivan a ser más feliz Y es que ya lo tengo todo desde que te tengo a ti Es tu boquita la culpable de mi sonreír Somos el primer cuento escrito que no le pusieron fin Y es que ya estaba en el destino Que tú eras para mí Música Te confieso que me gustan tus defectos y hasta me gustan tus celos Cuando voy a alguna parte es difícil no amarte Y es que tus ojos me motivan a ser más feliz Y es que ya lo tengo todo desde que te tengo a ti Es tu boquita la culpable de mi sonreír Somos el primer cuento escrito que no le pusieron fin Y es que ya estaba en el destino Que tú eras para mí Que tú eras para mí Y es que ya estaba en el destino Y es que ya estaba en el destino